¿Qué tal? Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, de nuevo una partida contra chetos, lo vais a ver, gente que está en elo super alto y son muy malos y bueno, van haciendo cosas bastante raras, así que nada, espero que disfrutéis el game y como el Battle Eye no va, que está esto lleno de chetos, he decidido instalarme el Mewel Eye, que soy yo repartiendo mochas y quitando a los chetos de en medio. ¿Dónde vas, Sora? Bueno, bueno, es eso. Vale. No, ¿cuántos vamos a jugar fuera de punto? ¿3? Vamos a abrir el patch, eso cierra. Van dicen trampillas, vale. Los atacantes han encontrado una bomba, prepárense para el ataque. Tienes o qué. La das para rusharse, ese. Vale, la das para cargar, la da. Esa es la puta polla de los putos chetos mierda, eh. Arriba, botón. La das está en cese, tío. Va a cargar mil por mil, vaya. Mil por mil. No te memoras. Adelante, ¿qué tal? Podemos ir para CCTV, aquí. Sí. Están tirando flores, han corredido. Pusale, pusale. Pusale, pusale. Pusale, ya, nada dentro ya. Se va, tío, corriendo. Me viene la Zofi por dentro. Muchos mentes por aquí. Pusale, el back ya. Se suben escalas de main, ¿eh? El hueco acá, ¿verdad? Juegos la puta, class. No, no, no. ¿Qué dices, Sergio? 300 kilos a la de la... No, no, no. Bueno, el bandido está en trampillas, ¿no? ¿Dónde puedo vender un riñón? Pues buena pregunta. Yo creo que en Onion, ¿no? En Tor Onion, como se llame ese navegador. Navegador ese para la Deep Web, ¿no? Seguramente ahí puedas. Pero tendrás que irte a otro país, ¿no? Lo más seguro. Y el bandido en la Jax. No preguntes. Tío. Por CCT entran. El 100 está en la puerta de la brecha. Está pegado a la brecha, que pinte. Se tiró C4. Míralo, tío. Tío, para atrás. Lo disimula ese tío, ¿eh? Creo que lo tengo. ¿Qué te das? Se ha metido el full. Se mete, se mete. Se mete ahí. Se mata, tío. Lo ha ido todo. Cuidado más en la brecha. Calma, que la tenéis hecha ya. Joder, va a cargar. ¿No se escucha más? Sí, sí, sí. Claro, claro que no. Este es otro, ¿eh? Este es otro. Meister, Meister. 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 Es el Monty, Meister. Meister. Es que como va cargado, tú. Yo tengo el... Eh... La brecha del otro, ¿eh? P3, cuidado. Y el de la brecha, el K3 es Cheto. No sé si es que está en la brecha. Ese es el otro Cheto, ¿eh? Sí. La... La Caustic tiene el fondo. Meister. Quiero ir para allá. Quiero ir al Cheto, no de brecha. Sí. Sí, está allí. Tengo la derecha. Calma, calma. Si... No tienes que... Buena, coño. Se eliminaron a los atacantes. Son dos o tres, ¿eh? Me cago en todo lo cagable, tú. Nos caí. Me vi en la cámara de taquilla, pero bueno, eso te pone el C4. Rápido. ¿Los, que está aquí? Sí, ahí, por favor. Muchas gracias. No hay nada, si vienen para acá. Sí, algunos van a... Me van a... No, cárcel. No, cárcel, amigo. Sí, ahí. No, cárcel. No hay nada. Joder, tú. Me están wallbaneando aquí. Sí. Piteos al back Estamos un poco enfoque de aquí tú y yo Cuidado, cuidado, la aduana también es peña La Twitch está arriba, tío Y la Sophie una aduana El back es uno de los chetos Tengo el C4 aquí, es hora Injures, hay injures en el ping Deja al opuesto de loco, vale, vale Uno de vida, uno de los chetos El back Meeble está jodido, no, está jodido Otro más Cuidado main, Meeble Carteles, carteles Otro clip El nuevo anti-cheat Joder Por lo cual, Bans, tú, que me están cayendo, estoy harto Bueno, solo Monty Monty, Monty Madre mía, puedes pillar todo el Monty mismo Lo que lo quitáis Ah, bueno, bueno, Maestro A lo mejor, Maestro, no es loco que entres por la ventana Porque tienes el suelo abierto de la puerta Abrimos la ventana, metemos los fuegos y tal Y te saltas y giras derecha y ya está Y el gollo no te coge ahí, espero Si te coge, pues Te jodido No, 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 no No, no, no No, no, no No No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Cuidado que tiene Cuidado que tiene el suelo abierto de montaña No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No dispara antes de que asome, tío Qué locura, eh Qué locura los chetos que lleva, tío Vale, ahora es el puto cheto, tío Es una que la wall que también lleva, pate Maldés La wall que estaba rompiendo el drone y se agitaba que hay que ir para el atrapado El atrapado Si, 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 si Al atrapado nada Bueno En la puerta agachado, hay quien Ya, hay quien da Chetilandia Joder tío, que malos son hermano Lleva chetos pero va picando al revés Es que es tremendo Bueno, eso dura una barbaridad Tienen que estar los dos a la derecha, ¿no? Porque se han curado, ¿o qué? Sí, lo veo Bueno, el loco está El loco está muy bien Ese pavo es que va muy cargado Este tío Claro, ¿no? Este no es el que va cargado Que le entro por main y taller Limpiamos esa zona Vale Sí, van a hacerse fuerte el taller Pueden entrarle por main Lesión, lesión Asami se esconde en main Sí, está acotada el taller Por debajo de la puerta Nada, se va Runeamos a aduana Abajo y arriba un poco Y entramos aquí por taller Con los escudos y ya está Han dejado caer el desactivador No, el bollo, ¿eh? Sigue vivo Tengo lesión conmigo Lesión conmigo en el taller Os digo, vale Las dos en rotación Rotación para dos El bollo de costo Cuidado Lesión, cuidado He estado en la espalda, ¿eh? Yo, taller, otra vez No sabía que al fuego Te quitase el puto escudo, tío Lo acabo de prender Una aduana y uno en punto Derecha, creo Derecha, fue gamer Vale, muerto Derecha en punto Que pase el fullce primero Exacto, y es una rune, ¿eh? Tengo Se puede entrar por la pared de baña El sonido Cuidado que está Para el drop Tengo un dron, ¿eh? A ver Está en punto de baño Tengo pen para esa ¿Pudeis rotar la ventana? ¿Pudeis rotar la ventana? Curriendo y plantear las ventanas, ¿eh? Sí, merece la pena Está en bomba de A, ¿eh? Está en bomba de A Es que está en A Sí, yo creo que ahí Lo que pasa es que Córtalo y ya está O bueno, venga Cómanselo, tío Tira un dron ahí, ¿sí? A ver, por ahí Tira un minuto Cuidado por el gamer que te tire, eh, bro Córtalo, pero pasivo Córtalo pasivo Que te mata de rotación Ahí está Corta, así Así está Ahora un gu cuando salte Es lo más bueno Planta a la derecha, ahí Un escudo No hay rotación ¿No hay rotación? Ah Por el baño puede ir Por el baño puede ir Sí, sí, sí No, no Buah, Andrés Buah, Andrés Buah, Andrés ¿Hay rotación o no hay rotación? Sí, sí, sí Ya ve Ah, está abriendo ya, eh Operational El light es una mierda Y el full estaba bajo mantenimiento Y ahora está Operational el full Por eso está en Torochetto otra vez ¿Cómo es esto? Quiero dejar de robar un wavefe al domino Seguramente el esión Bueno, igual si vamos todos juntos El Oryx Sí, el Oryx no No tiene rotación de baño todavía No tiene rotación de baño todavía No tiene rotación de baño Está en main el Oryx Podemos rusher ventana, eh Podéis rusher ventana Tienen gollo o algo en ventana Vamos ventana No creo Hay lesión Ah, bueno Lesión a lo mejor Como están todos por ahí Están todos por main y taller O sea, vamos ventana Yo probé este del Sparking 0 Estoy enganchado al Age of Mythology Ah, no tienen rotación en baño, chicos, eh Tienen abierto ventilación Y el Oryx está aquí Acabo de meter el Oryx a baño ¿Te puede plantar detrás de la Oryx? No, está haciendo rotación ahora No me da caso Vamos normal Está el Oryx en ventana A no ser que queráis comeroslo No rompa, no rompa, no rompa Está rompiendo, está rompiendo Cuidado, está rompiendo el Oryx A ver Cuidado, porque si es... La putada está ahí La putada está ahí Pero el Oryx está solo ahí en la esquina, eh Dos en taller con rotación, ¿vale? Y otro... Podemos intentar... Es que la ventana... O sea, adelante está abierto también Yo comería, tío Ahí eso no va a salir Vamos a rotar Vamos a rotar, chicos Dale, Miguel, yo te sigo El Oryx está en baño, vale Cuidado la caveira Ese tío va a buscar... A lo loco No hemos droneado a aduanas Dejen que paso, dejen que paso Hay una aquí de frente, a la derecha Derecha Cuidado la trampilla Cuidado, eh Cuidado pasillo, cuidado pasillo A ver, tío, porque vosotros no comisiste, pincho El Oryx está corriendo El Lesion por detrás, el Lesion por detrás El Lesion por detrás Sí, sí ¿Muerto el Lesion? Viene Oryx, eh Viene Oryx Vale, vamos contigo, maestro Oryx está en pasillo, eh Cuidado Y uno en baño Podemos comer baño, eh, si queréis Podemos plantar, eh Cubro, 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 cubro Vale, 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 ya está Planta aquí, planta aquí, planta aquí Plantan la ventana Carteles Amor, amor, no piques No piques, fíjate que está ahí Arriba Ah, entró la cabina Está ahí para afuera Uno estaba, uno estaba arriba de la hatch Está, arriba de la hatch Lo tengo, lo tengo No, les mata, es Oryx Es Oryx Mal Equipo enemigo eliminado por los atacantes Bueno, bien ¿Has reportado a todos? Pues no lo sé, creo que sí Madre mía, tío Creo 4-800, tío Qué cojones Son muy malitos, tío Pero, pero Malos Malos, loco La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Llegal Kuipo会